¿Cómo estás, Deseret? Feliz. ¿Feliz? ¿Contenta? ¿Cómo te has sentido en Chile? Me encanta estar aquí en tu país. ¿Todo bien? Sí, claro. Hoy día sigues con nosotros. Ayer una cantidad de comentarios en redes sociales. Muy buena sintonía. La gente te quiere mucho. Ay, me alegro. Yo también estoy muy feliz de estar acá. Claro. Este año nos hemos encontrado con el cambio climático y también lo que los científicos dicen. Bueno, es evidente que el mundo y el clima están cambiando, pero ellos, como ciencia, están esperando que se repita más estos episodios en el tiempo. Pero más allá de eso, tú tienes la claridencia. Inundaciones, huracanes, tifones, nunca antes vistos. Salidas de mar. En definitiva, algunos señalan que esto podría corresponder al año del perro por el horóscopo chino y tantas otras cosas. Queremos conversar de este tema contigo. Antes, vamos a introducir el tema justamente acerca de todos estos fenómenos en la siguiente nota. Luego estaremos con este tipo de predicciones para el 2018 con Deseret Tavares. Completamente el mar va a dominar en todos los sentidos en el 2018. Los años del perro no son propicios a los residuos y los gastos innecesarios. Solo días nos separan del 2018 y la curiosidad de saber cómo será este nuevo año despierta miles de personas. Pero tribus y culturas milenarias como los mayas y los chinos hicieron sus vaticinios hace ya bastante tiempo. ¿Qué anticiparon para el 2018? Para las culturas orientales, el próximo 15 de febrero se inicia el año del perro, un animal justiciero según el horóscopo chino y por sobre todo leal. Por eso, para los entendidos, el 2018 es clave en temas que hayan salido a la luz pública este año. Los cambios que se han presentado, por ejemplo, en la política van a tener muchas consecuencias el próximo año porque el gallo se caracteriza por mostrar todo, por sacar todo a la luz. Y el perro es el que viene y dice ya, a ti tal cosa, a ti tal otra y a ti tal otra. O sea, es como el que hace justicia. El perro es un tremendo justiciero, es un ordenador, es leal, correcto y bueno, y todas las cosas que no estaban bien, en el fondo, van a recibir su merecido, sea premio o castigo. Un animal que trae el caos, pero a la vez también el orden. Y para el alivio de muchos, el perro de tierra no estaría asociado a conflictos bélicos importantes, por lo que el riesgo de una tercera guerra mundial desaparece. Eso siempre y cuando los líderes de las naciones entiendan lo positivo del animal. Uno que fluye con buenas energías en un año que también promete ser movido a los temas naturales. Completamente el mar va a dominar en todos los sentidos en el 2018. Eso significa muchos ciclones, muchas marajadas, muchos tsunamis. Así que hay que estar muy prevenidos para todo eso porque viene un año de renecimiento completo para el ser humano. Maticinios que se suman a los que habría dejado Nostradamus en sus cuartetas. Algunos creen que varios podrían cumplirse el 2018 como inundaciones en distintos países y que captará la atención de todo el mundo. Lo mismo ocurriría con los tifones y el clima extremo que podría enfrentar Rusia el primer semestre. ¿Qué desierto hay? De ser así, podríamos volver a ver imágenes como estas. Al menos cuatro personas murieron en Hong Kong y Macao tras el paso de un tifón. Se estima que fueron 130 calles de esta ciudad que terminaron convertidas en ríos. Y no solo eso, Hamilton Parker, un clarividente británico, auguró la erupción del Monte Vesuvio para finales de 2018, provocando la evacuación de Nápoles en Italia. Un bloque de hielo de casi 6.000 kilómetros cuadrados de la plataforma Larsen C en la Antártida se desprendió y podría crear uno de los icebergs de mayores dimensiones conocido en los últimos decenios. Hace unas semanas el desprendimiento de un bloque gigante de hielo en la Antártida causaba asombro en todo el planeta, algo que según el vidente británico se volverá frecuente al punto de convertir los mares del sur intransitables en algunos puntos. Pero sin duda su predicción sobre Kim Jong-un, la que más sorpresa ha causado luego que asegurara que el próximo año el líder norcoreano será destituido por su propia gente y huirá a China donde se escondería. Y no solo eso prevén para este 2018. La economía es otro tema que preocupa. Nostradamus también vio la muerte de personajes importantes e influyentes a nivel mundial en temas de dinero. Sus decesos podrían incluso colapsar la economía a nivel global, algo de lo que también alertan otros videntes. Porque el 2018 vamos a estar batallando mucho con el dinero, señores. Las fantasías y excentricidades del año pasado, año del gallo de fuego, se olvidan pronto. De hecho, los años del perro no son propicios a los residuos y los gastos innecesarios. El euro sería el principal afectado. Pero ellos no son los únicos que vieron vaticinios para el año que se viene. Fue el pasado 26 de julio cuando se inició un nuevo año maya denominado la semilla de cristal amarillo. Y fue justamente esta cultura una de las que más predicciones dio para el planeta y la humanidad. Según sus profecías, se cree que el 2018 es un año de crecimiento para el ser humano, pero también de episodios de dolor y crueldad. Serán esos momentos los que sacarán lo mejor y lo peor de cada uno, produciéndose así la era de la revolución espiritual. El año del perro de tierra 2018 es un buen periodo para cambiar de estilo de vida, tiempo de dejar de fumar o cambiar de residencia. Viene siendo un año de renacimiento completo para el ser humano, el año de la esperanza. Esta oportunidad nos da Dios para quitarnos todas esas cosas negativas y dejar todas las guerras, los enojos, los pleitos atrás. Algo en lo que el zodiaco chino concuerda, este año del perro es bastante positivo, ya que además es tiempo para la unión familiar, la entrega y el amor. ¿Qué otras cosas podemos esperar este 2018? Bueno, ahí está la nota con las distintas profecías o las misiones. Estamos con Deseret Tavares, ella es clara y vidente, y le queremos justamente preguntar para iniciar esta conversación, ¿cuál es el proceso mental para observar el 2018? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que ves? A mí se me abre una especie de portal, digamos, encima de la baraja o en el aire. Ya. Y entonces por medio de ese portal yo veo las cosas como si fuera una pantalla de televisión. O sea, ve las imágenes. Veo las imágenes, la baraja me ayuda a dar más detalles que yo no veo, porque la imagen se abre y de pronto se cierra. Es como en un abrir y cerrar de ojos, pum, la pantalla se desaparece. A ti se te abre una pantalla y en la baraja ves el detalle, ves como el cuadro a cuadro de esta pantalla. Y también pasan dos cosas, la pantalla se abre y yo veo la imagen rápido y después se desaparece. Pero la baraja me confirma cosas que van con la visión. ¿Claro? Sí, es como que las dos cosas trabajan juntas. ¿No te pasa que de repente, porque me imagino que más de alguna imagen debe ser chocante, violenta, fuerte o no esperada, ¿no te pasa que de repente como que tratas de negarle y dices, no, quizás esta imagen llegó de forma errada a mi cabeza, necesito ratificarlo o corroborarlo a través de mis cartas? Claro que sí, porque hay muchas cosas que yo no quiero aceptar. Son cosas a veces muy fuertes. ¿Y no es que tú, hay otras personas que hablan de maestros o de percepciones o de alguien que les habla? Yo tengo un guía espiritual. ¿Cómo? Celestial. ¿Cómo funciona eso? Él me habla a mí de una manera telepática. Él, tengo varios, pero él es un maestro que viene de una esfera celestial. Y él me habla a mí desde que yo era chiquita. ¿De qué edad? Antes de que yo aprendiera a hablar, él me está hablando. Yo me acuerdo que en la cuna yo lo veía. ¿Y cómo te hablabas y todo eso? Telepáticamente. Telepáticamente. Sí, y él me decía, cuando tú aprendas a hablar. Y me explicaba el proceso de cómo una persona aprende a hablar. Y él dice que la gente, todos podemos captar información telepáticamente en una manera inconsciente porque todos leemos energía. ¿Cuál fue el primer momento o la primera, el primer acierto que tuviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó contigo? Cuando descubriste que, chuta, fue lo que dije. Cuando yo tenía alrededor de ocho años, mi padre se fue para Estados Unidos. Y siempre cuento la historia porque fue para mí lo más impactante en mi vida, en un punto personal. Y él se fue a hacer una serie de exposiciones a Estados Unidos y de pronto él no regresaba. Normalmente él salía seis meses y después regresaba a Colombia, pero en esta ocasión había pasado año y medio y él no regresaba. Entonces yo empecé a preguntar a esa voz que siempre escucho. Y yo fui criada mormona y católica, entonces yo rezaba y oraba. Y entonces en la oración yo empecé a preguntar cuándo va a regresar mi papá. Porque yo descubrí que uno puede orar, pero uno también puede preguntar. Entonces un día la voz me dijo el 19 de enero del 84. Era un año antes de que nosotros viajáramos. Entonces me levanté muy contenta, fui a decirle a mi mamá, vamos a ver a mi papá. Y le di la fecha y me dijo, no tenemos visas, no tenemos pasajes. Y no hay ningún plan de que nosotros vayamos a viajar. Y tu papá aparentemente no se ha desocupado. Y le dije, yo no sé cómo, pero yo el 19 de enero del 84 voy a ver a mi papá. Ese día yo aterricé en el aeropuerto de Los Ángeles a las 10.30 de la noche. Y ese día yo vi a mi papá. Entonces fuera de todas las predicciones que yo había recibido en un punto personal como niña chiquita, esa fue la más impactante para mí porque era un año antes de que pasara. Y era un anhelo tuyo. Era un anhelo mío porque yo soy muy apegada a mi papá y no lo había visto en año y medio. ¿Y tu madre tenía este mismo don o simplemente también se asombró y empezó a descubrir que su hija tenía poderes? Mi mamá dice, ahora que estábamos en Colombia, hicimos una serie de entrevistas, me cuenta que yo daba predicciones así, cosas muy comunes, como muy, digamos que yo, la casa donde vivíamos había un patio y detrás del patio había un bosque. Y dice que un día yo me levanté y le dije, mamá, cortaron todos los árboles. Y me saca de la mano al patio y me dice, no, todos los árboles están allá enfrente. Le dije, cortaron los árboles. A los dos días cortaron los árboles del bosque. Entonces pasaban cosas así que eran pequeñas y mi mamá se asustó porque a pesar de que estaba acostumbrada y ella ve cosas, dijo que algo malo le pasa a mis hijas. Entonces nos llevó al obispo de la iglesia y le preguntó, mira lo que mis hijas están diciendo, cosas que van a pasar, hablan con desconocidos. Y entonces el obispo nos dio, fue una bendición para que los demonios no nos pegaran, no nos agarraran. No te pasó nada con esa bendición. No, claro. Sigiste con el mismo poder. Sigo con el mismo poder, sigo escuchando y viendo cosas. Vamos con el 2018. Vamos con Chile. ¿Tú sacas la baraja completa o si tuvieses que sacar de a una carta, ¿qué te van diciendo las cartas para nuestro país? El año entrante marca un año donde hay, mira, marca una división del país. ¿División? ¿Por qué carta es esa? Bueno, marca una energía que muestra una serie donde la gente piensa de una manera diferente y habla que es un año de decisiones para tu país. Muestra las cartas que va a haber como una inestabilidad emocional con el pueblo alrededor de julio-agosto y muestra un cambio económico que no es necesariamente positivo. Se mantienen las cosas en una manera positiva. Ahora inician el año por ese lado, aquí, donde las cosas empiezan a ver más o menos estables o normales. Y vas a ver un cambio en abril y entrando ya a agosto, ya lo ves un poquito más serio. Ahora tiene que tener cuidado a Chile porque dice que hay mucho cambio con el clima. También van a haber cosas que tengan que ver con agua, o sea, inundaciones, cosas por el estilo. Pero habla de un año donde va a haber problemas que tengan que ver con cosas terrestres. Sociales. Sociales por el estilo. Dice que es un año donde la gente va a estar un poquito, va a opinar más. Ya. Es un año donde la gente va a perder el miedo de expresar lo que ellos quieren o de demostrarlo. Dice que después de la primera mitad del año las cosas empiezan a desestabilizar un poquito en tu país. Cuando tú haces una predicción y todos decimos, uy, qué lástima, va a haber un cambio económico, va a haber división. ¿Es posible cambiar una predicción o estamos o somos esclavos de una predicción? Pues lo que pasa es que la baraja y el guía te muestran la energía que en el momento estamos creando. Ok. Entonces, las predicciones no están diseñadas para que nosotros digamos, ay, pues ya va a ser así, ya me resigno. Ya. Sino las predicciones están hablando de una energía que viene para que nosotros tomemos conciencia y las cambiemos. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, si yo me voy a tropezar con esa piedra que está allá enfrente, ¿qué hago yo? Me doy la vuelta y voy por otro lado. Y evito, claro. Y pienso y evito. Las predicciones vienen con la misma intención. O sea, viene, es como un consejo, es como una mirada no impuesta ni permanente, sino que simplemente es lo que se está sintiendo en el momento. O sea, si nosotros leyéramos, por ejemplo, ahora nuestra sociedad, sería esto lo que determinaríamos. Que estamos sintiendo que hay una división quizás muy entre política social, entre que sentimos que, claro, que la economía quizás no nos está favoreciendo, que quizás va a empeorar. Entonces, la razón por la cual ellos hablan es para que nosotros tengamos la conciencia y podamos hacer un cambio aún a tiempo. ¿Se puede preguntar, por ejemplo, en ese caso, qué tenemos que hacer nosotros los chilenos para cambiar nuestra energía y buscar atraer la energía más positiva y optimista para y con nuestro país? Yo estuve meditando anoche acerca de eso y hablaron mucho de la unión. Aquí las cartas hablan de la unión, de sanación y de la comunicación. Comunicación en un punto donde nosotros podamos crear una energía que nos ayude a sanar los problemas de nuestro país o de Chile, en este caso. Y habla de que nosotros necesitamos entender que los eventos que pasan en nuestro país, en nuestro planeta, son el resultado de nuestra propia conciencia. ¿Ves? O sea, nuestra energía colectiva. Si yo pienso que la economía está mal, que cada día estoy peor y le doy fuerza a ese pensamiento y lo voy diciendo, yo estoy creando la energía negativa para que mi país, mi casa, mi vida sea de esa manera. O sea, tú dices, si seguimos pensando en división o sintiendo la división, vamos a tener un país mucho más dividido. Claro que sí, porque la energía incrementa. Y acá se podría preguntar, en ese caso, Chile va a lograr algún día tener quizás una unión aceptando las diferencias, porque acá no tenemos que ser todos homogéneos, sino que al contrario, una unión aceptándonos. Con nuestras diferencias. Con nuestras diferencias, claro. Dicen las cartas que si lo logran, lo que pasa es que es una situación donde pueden esperar hasta que la situación se ponga grave para que ustedes busquen la respuesta y hagan algo al respecto. O sea, que toca el fondo. Exacto. Entonces, a las cartas hablan de un periodo extremadamente fuerte para Chile que puede llevarlos a un extremo y ahí es cuando toman conciencia y empiezan a cambiar. Entonces, no esperemos hasta que lleguemos a ese punto. Ya estando conscientes de estos eventos que vienen para Chile como para el mundo, nosotros podemos elevar un estado de conciencia, decir cosas positivas y también entender que todos nosotros somos hermanos. No, no importa que seas de un partido o de otro, de un color o de otro, un estatus económico, sino lo que importa es que nosotros a la hora de la verdad somos hermanos y nuestro país es el resultado de nosotros mismos. Y si entendemos eso, entonces nosotros empezamos a crear una energía de amor, de hermandad, de unión, de positivismo, de abundancia, como de la manera que nosotros hablamos las cosas, del pensamiento que tenemos y nuestro enfoque, que tiene que ser económicamente positivo, económicamente estable. Socialmente inclusivo. Exacto, y tener lo que es la gratitud, tener la compasión hacia el ser humano. En ese sentido, cuando tú tiras las cartas para el 2018, tú dices, el cambio climático le va a pegar al mundo, Chile no está excepto del mundo, y tú dices, veo agua. Entonces, ahí te vuelvo a preguntar, ¿somos esclavos también de esa predicción o esta también es una alerta para poder tomar los resguardos y protegernos en la medida de nuestras posibilidades? Pues mira, si lo vemos de una manera diferente, nosotros como seres humanos tenemos un organismo que está compuesto de núcleos y células. Dentro de nuestro organismo también hay un universo que está en proceso, está creando un universo dentro de nosotros mismos. O sea que dentro de nuestro cuerpo también hay seres que también viven porque nosotros somos como un universo. Si nosotros estamos parados encima de la tierra, debemos entender que la tierra también es un cuerpo, que también tiene un espíritu, que también mueve energía y es parte de nosotros mismos. Entonces, para cambiar los eventos de los terremotos, de los huracanes, de las inundaciones que vamos a ver el año entrante alrededor del mundo, porque no es solamente aquí en Chile, sino nosotros cambiamos esa energía y empezamos primeramente a respetar la naturaleza, a tener más conciencia sobre el medio ambiente. Nosotros podemos contribuir en una manera positiva y cambiar los eventos, porque recuerda que el planeta y la tierra reaccionan a la energía que tiene encima y dentro de ella. Claro, y volviendo un poco a eso, ayer comentabas, de hecho hiciste como un pronóstico, una predicción, sobre todo para Latinoamérica, a las que quizás de un accidente aéreo también que podía ocurrir acá en la región, y me refiero a la región que es Sudamérica. Aquí en la puntita. Pero claro, tú dijiste, así como para el sur, ¿eso también lo traemos nosotros o eso ya son cosas del destino que pueden ocurrir? El que ocurra o no cerca de nuestro país o hacia el sur de Latinoamérica, ¿depende de la energía vibrante del país? Depende de la energía de todo el mundo. O sea, ¿se puede quebrar esa predicción? Claro. ¿Se puede romper? Yo pienso que todo se puede cambiar, a mí a veces me salen en las cartas accidentes, yo digo, y me sale parálisis, dos veces me ha salido. A mí. ¿Tú te puedes leer a ti misma? Claro. Y entonces, ¿qué hice yo? Yo empecé a cancelar mentalmente y a verme caminando y a verme bien. Los dos accidentes ocurrieron, a mí no me pasó nada. Me pegaron al lado donde estaban las piernas y me pegaron dos veces en el mismo lugar. Dos carros diferentes. Aquí estamos. Y aquí estoy. Y no estoy, no me pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los días yo me cubría en una bolita de luz y decía, cancelado, yo voy a estar bien. Y oraba y pedía protección y llamaba a mis guías. Eso es un buen consejo porque hay mucha gente que presiente cosas o que de repente nos hacemos los tontos con lo que sentimos, pero de repente decimos, no, es que ahora sí me estoy dando cuenta que estoy entrando en una mala racha. O sabes qué, tengo la sensación de que mi pareja me va a dejar. O sabes qué, tengo, no sé, me va a costar que me he embarazado o lo que sea. ¿Uno puede de alguna forma cancelar esa como pseudo información que uno mismo está predisponiendo? Claro que sí. Y lo que uno debe entender es que nosotros no somos responsables por los eventos que pasen afuera o lo que las otras personas hacen. Nosotros somos responsables por la energía que nosotros eminamos, por lo que creamos y lo que decimos y pensamos. Entonces, si tomamos responsabilidad propia de lo que nosotros tenemos control, nosotros podemos manejar la energía. Entonces, si yo produzco una energía positiva, tengo mejor comunicación con mi pareja y me preocupo por mis acciones, yo estoy remediando una situación. Claro. Tercera, te quiero promover. A ver. En esta pizarra blanca hay fotografías de mujeres muy conocidas en nuestro país y yo no te las voy a presentar. Yo creo que ahí conoces solamente a Carolina. Uy, que me veo bien en esa foto. Me guste, tú. No, no, no te las voy a presentar. A mí me gustaría que tú misma te pararas, eligieras alguna y le sacaras el 2018. Ay, me encanta la idea. ¿Te gusta la idea? ¿Querés? ¿Te acompañas? Aquí, nuestro musculoso modelo en este momento. Ah, perfecto. Claro. Usted elige. Acá hay gente del espectáculo. Bueno, en fin. Ok. Muy querida por el público, por la audiencia. ¿Quién es? Ni idea. Ni se ríe. Ni idea. ¿No? ¿Y por qué te ríes entonces? Porque si sabes quién es. No. ¿Sabes quién es? No. Tiene mucha fuerza ella. Lo único que yo sé de eso es porque le veo la energía a ella. ¿Sí? ¿Qué te parece esta mujer a todo esto? Te doy la fecha. A ver. Ella nació el 8 de mayo del 70. Ok. 8 de mayo del 70. ¿Cómo se llama? Mira, yo te quiero contar algo. Ok. Ella es Marcela Bacareza. No sé. Sí. Es la señora de Rafael Araneda. ¡Ah! Es su mujercita linda, preciosa. ¡Ay, qué chistoso! ¿Sí? Sí. Está muy atenta. Es muy hermosa tu esposa. Muy. Sí. La más bella. Tiene una energía muy fuerte. Sí. Y es dominante. Me dices a mí. Esa mire es muy celosa. Yo no diría celosa. Yo diría territorial. Territorial. Ah, muy bien. Pero habla con absoluta confianza, por favor. Como si yo no estuviese. Solamente con mirar su foto, ¿qué te parece? Y con su fecha. Y con su fecha también. Ok. 8 de mayo de 1970. Tauro. Tauro. Es una mujer que es decidida y sabe lo que quiere. No tiene ningún problema en obtenerlo. Ella, cuando tiene una meta, llega a eso sin pensar en obstáculos. Simplemente lo ejecuta. Es la energía que yo veo. Veamos el 2018, Marcela Bacareza. Lo voy a dejar aquí. ¿Nombre de ella? Marcela Paz. ¿Ese es el nombre completo? No. Marcela Paz Bacareza Echever. ¿Será madre? Tendríamos que preguntar si serás padre nuevamente. Yo puedo ser padre. ¿Qué quiere hacer? Claro. Mira que te salió una copa ayer. Sí. ¿Dónde dormiste anoche? ¿En el sofá? En el sofá. En el sofá. Sí. Me preguntó bastante por eso. Me dijo que dónde íbamos a estar en octubre el próximo año. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Y tú le dijiste Hawaii. Claro. Tranquila, le dije yo. Tranquila. Sí. Ay, Dios. Ahí es cuando lo vas a cambiar. ¿Sí? No, no, no. Vas a cambiar el destino que te salió. ¿Ves? ¿Ves? Se puede cambiar el destino. Sí, señor. Ok. Mira, la primera carta es la carta de la emperadora. La emperadora es una mujer de poder como una mujer embarazada. Emperadora. Ok. Entonces, cuando preguntamos de la energía para ella del 2018, las cartas dicen que es un año donde hay muchas decisiones para ella, que es un año donde ella se fortalece y se destaca aún más como persona y en el campo que ella domina. O sea, puede ser su profesión como puede ser otro tipo de cosas. A ella le sale una victoria el año entrante y le sale un logro muy grande. Dice que le viene un periodo extremadamente creativo. Es un año donde ella va a sentirse que ella ha superado muchos retos, que el trabajo que ella ha puesto o estará poniendo durante... Muchos retos, regaños, sacerdotes. No, desafíos. No, desafíos para ella. Son bromas, son bromas. Pero a ella la veo cerrando el año con una estabilidad económica muy buena, un tiempo de celebración. Ella va a sentirse como que todo el sacrificio, todo el empeño que ella puso durante el año, finalmente va a valer la pena. Entonces, muestra que ella va a sentirse muy realizada, muy fuerte. Dice que tiene que tener cuidado porque veo que esa fuerza también la va a tumbar un poquito alrededor de... Al final de los 12 meses porque muestra que puede haber una mala noticia con su familia. Con una mujer de su familia que puede ser una enfermedad, como puede ser una partida. Le salen tres viajes y le sale un contrato aquí. Uy, tú le vas a regalar un anillo. A ella. ¿Ah, sí? Sí, le vas a regalar un anillo a ella, yo diría noviembre 7. Noviembre 7, ¿lo voy a anotar? Sí. Ojalá anota en el calendario de mi teléfono. Noviembre 7, tú le regalas un anillo a ella. Marcela, anótalo en el calendario de tu teléfono para que no se te olvide. Siete, voy a anotarlo en la agenda. Tengo que comprar un anillo. No. ¿Anillo al auto, al auto, a la parte del otro? No, ay, qué mala. No sé, aquí dice anillo. Noviembre 7, es un miércoles. Sí. Es miércoles. Y tiene que tener un poco de cuidado con una pierna, una rodilla, un tobillo porque le salen problemas con eso. Tú me estás, me estás, me estás. ¿Por qué? Marcela en este momento está viendo un programa en el quinesiólogo. Con su rodilla izquierda hecha pedazos. Ah. Y lleva 10 días en el quinesiólogo. Ay, lo siento mucho. Hay que seguir cuidándose las dos mil dieciocho. Sí, porque la primera carta era de la emperadora, la segunda carta habla de la rodilla de ella, o sea, que sea en el presente. ¿Es ahora? Ajá. No sé por eso. Sí. Ya, buscamos, buscamos otra imagen de alguna otra mujer acá. Te acompaño yo en esta oportunidad. Sí, además, elige la que quieras, no sientas presiones de ninguna forma, de ningún lado, por supuesto. Dime qué mujer te llama la atención y a quién te gustaría verle su dos mil dieciocho. ¡Ay, qué mujer tan brava! ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Diana Boloco. ¿Quién es Diana? Diana Boloco, una gran animadora de nuestro país. Si no, una de las mejores, por supuesto. Me dio hambre. Me dio hambre. Me dio un increíble año, pero me imagino que el dos mil dieciocho será mejor. Ella nació el treinta de julio del setenta y siete. Una mujer determinada. Muy determinada. Tiene una fuerza mental increíble. Quiere decir que ella debe hablar muy bien. Es una persona directa. Así es. Sí, tiene mucho poder aquí. Cuando la gente tiene mucho poder aquí en la mente, en la frente, dice, a mí me sale que es una mujer determinada. Mírale la distancia que hay en la frente de ella. Es extremadamente inteligente. O sea, es importante entonces la forma de la cara, por ejemplo, el largo de la frente, quizás la inclinación de los ojos, la potencia de los ojos, como lo hacías tú con la Maya Forge. Mírale a ella. Ella se ve que es una persona que todo lo hace con una estrategia increíble. Es una persona que analiza las cosas muy detalladamente antes de hacer las cosas. Estratégica. Estratégica. Súper bien. Estratégica. ¿Y cómo será su 2018? Déjame ver. A una mujer que tiene una proyección a través de su frente, que tú dices, eso me hace sentir que ella es muy estratégica, analítica. Tiene que tener cuidado porque la veo en un accidente. Uy, en un auto blanco. Yo mismo no voy a decir que vamos... Vamos a cambiar el auto. ¿Se podría cambiar el auto de repente de color? No. Dame el nombre completo de ella y la fecha. Diana, ¿tiene el segundo nombre Diana o no? Diana Catalina. Diana Catalina Funk. Ella nació el 30 de julio del año 67. ¿70? Sí, 77. Es jovencita. Es tirando 10 años más, no es jovencita. Mi amiga me iba a retar. Le estaba poniendo 10 años más. Tiene una propuesta en un canal de televisión diferente alrededor entre julio a más tardar septiembre. Cambia de rumbo es lo que le sale. Sí, cambia. Cambia de rumbo. Dice que ella lo va a ver como una gran victoria, un gran logro para ella y un reto nuevo que le trae un periodo de aprendizaje muy positivo para ella. A ella las cartas le dan la estrella y la carta de la estrella, a pesar de que ustedes no la pueden ver porque está bien viejita mi carta. La carta de la estrella habla de un logro de la carrera de una persona. Es la mejor carta que en el tarot y muestra también que viene un gran cambio para ella y le viene a ella un reconocimiento por su voz y por algo que ella se va a destacar. Sí, le viene un premio. Y dice que hay un periodo en su vida íntima o personal donde toma una estabilidad o fuerza aún más que antes. Dice que ella tiene pareja. Sí, tiene marido. ¿A qué signo es, Ariano? ¿Qué signo es, Cristian? ¿Lo van a buscar en este momento? A ver si nos puedes buscar la... Sí, tuvo cumpleaños, así como... Pero yo no me tiraría la fecha, no me acuerdo. A ver, yo te lo voy a buscar acá rápido. A ver. No, si estuvo cumpleaños... 29 de mayo. 29 de mayo. Déjame ver la relación de ella. Porque le sale una estabilidad muy fuerte en esa relación. 29 de mayo es... Cuando tú dijiste vamos a ver la relación de ella, mi compadre está tiritando. Es más, él hace programa competencia de nosotros. Entonces en este momento su programa está totalmente presente acá. Nos están viendo, de hecho congelaron el... ¿Cómo se va? ¿Muy buenos días? Y en este momento están concentrados acá en la mañana. Sí, pero muy amigo nuestro. Y al igual cuando tú dijiste ayer que yo iba a tener un romance el próximo año, en este momento Cristian lo está pasando increíble. No, yo dije que ibas a conocer a alguien. No, lo mismo. Ahora es opción si tú tomas esa... No, yo sé. No le eches la culpa de Seret de tu romance que vas a tener el próximo año. Yo así se lo expliqué ayer hasta las altas horas de la madrugada a mi mujer, pero ella no entendía. Mientras que dormías en el sofá. En el sofá le decía, pero entiende Marcela. Esta noche le tocó a Sánchez dormir afuera de la mesa. Muy bien. Dame los nombres de los dos. ¿Nos dan el nombre entero de Cristian, por favor? Cristian Sánchez Barceló. ¿Y no tiene segundo nombre? Cristian Arturo. Cristian Arturo Sánchez Barceló. Y ella, dame el nombre de ella otra vez. Diana Catalina. Diana Catalina Bolocos Funk. Cristian Arturo. Vayan teniendo todos los nombres completos de todos los árboles, por favor. Los veo súper fuertes del año entrante. Ah, qué bien. Esta pareja parece ser que cada vez se enamora más uno del otro. ¿De verdad que sí? Sí. Los veo muy estables. Los veo que a veces su trabajo les roba mucho tiempo personal. Pero ella es una persona muy importante en la vida de él porque ella le da mucha fuerza a él. Dice que hay una conexión increíble entre ellos dos, mental. Es una relación súper intelectual. Muy cariñosa, pero más que nada hay una armonía y una estabilidad muy grande entre ellos dos. Se ve todo bien, entonces. Todo bien se ve. La reacción de Diana y de la relación. Sí, todo se ve muy bien y a uno de ellos otra vez le sale un contrato que les incrementa su dinero el año entrante. Los veo súper bien económicamente. Mira qué bueno. Muy bien. ¿Puedo preguntar sobre el...? Sí, qué sé. Sí, no, que me llamó la atención solamente para las dudas. Tú cuando viste la foto de Diana dijiste que tiene que tener cuidado por un accidente. Para que prevenir. Claro, se puede prevenir, no hacer nada grave para que no alarmemos ni asustemos a Ana. No, no, y la idea es para que ella diga, bueno, deja, voy a orar un poquito más, así como yo logré cambiar el mío. Tener precaución. Tener precaución. Exacto, tener precaución, abrir un poquito más el ojo y más que nada prender una vela al ángel guarda para que siempre la acompañe. Así es. ¿Vamos por otra foto? Vamos. Ustedes están entretenidos, ¿no? Tom, tom. Elija ustedes. Elija acá. Con lo que usted quiera. Claro. Elija la que quiera. Busque, descarte. Bueno. Ay, Dios mío. Ay. ¿Por qué, ay, Dios mío? Porque ella es muy controversial. Esta es la polémica hoy día, por supuesto. ¿Oh, sí? Pero Maite Rodríguez. No sé quién es. Maite Rodríguez es una actriz chilena. Ayer, de hecho, te preguntamos por ella. Ella es la polola del futbolista. ¡Oh! Sí. Y te parece así... No te voy a contar mucho para que tú me cuentes un poquito más. Es que me parece ella como mujer en su foto que estás viendo, es una mujer preciosa. Es hermosísima, pero yo la veo con muchas cosas el año entrante. La veo muy peleonera, muy encima de las cosas. A ver. Ten. Dale. ¿Su personalidad la puedes definir un poquito viendo la foto o prefieres que tenemos el año de nacimiento? Ella proyecta a alguien que no es. ¡Uy! Sí. En el fondo, en el fondo, yo veo una persona que es muy cerrada dentro de ella, que no ha resuelto situaciones emocionales de su niñez alrededor de los 7 a 17 años. Hay una gran controversia con ella, como una gran confusión donde ella todavía no se ha encontrado. Veamos cómo va a estar el año... Sí, dame el nombre de ella. 2018, tú tienes la fecha, Rafa. 25 de enero del 89. Ella es Acuario. Maite, Andrea. Maite, Andrea. Maite. Rodríguez. Rodríguez del 89, qué joven. Arregui. Rodríguez Arregui. 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 Mucho drama. ¿Así? Sí. La vas a ver mucho. Mucho, mucho. Es como que cada ratito va a surgir más cosas con ella. Dice que el año entrante es un año lleno de comunicación para ella. Si ella es popular ahora, lo va a hacer aún más alrededor de julio del año entrante. Pero es como de una batalla un poco negativa verbalmente. Vamos a ver un escándalo fuerte alrededor de marzo con ella. Pero es interesante. Las cartas dicen que a pesar de que hay tanta atención alrededor de ella, muestra mucho dinero. Y dice en las cartas que ella va a llamar mucho la atención con una relación que va a tener. Que muestra esta persona que es un atleta. Y muestra que eso le va a traer a ella mucha suerte. Pero yo la veo ella entrando y saliendo de relaciones. No la veo ella estable. Dice que todo el año salen cosas, pero al final de los 12 meses alguien la va a estar siguiendo y se le va a destapar a ella algo muy feo. Oye, tú hablabas un poquito de esta etapa que ella supuestamente todavía no logra superar entre los 7 y 17 años. ¿Podemos detallar un poquito de eso? Déjame preguntar. ¿Qué es lo que está ahí trancado? ¿Qué es lo que quizás debería trabajar para superar? Déjame ver una muy buena pregunta. Regálame el nombre de ella tres veces. Te lo regalo. Maite Andrea Rodríguez Arregui. ¿Lo repito tres veces? Maite Andrea Rodríguez Arregui. Maite Andrea Rodríguez Arregui. Bueno, las cartas muestran que ella tiene un trauma porque parece ser que es una persona que requiere mucha atención. Dice que hay un trauma que tiene que ver con la falta de atención del emperador, el emperador o su padre. Muestra una serie de rebeldía de como querer destacarse o tener el respeto o la atención de esa persona. Y dicen las cartas que es una situación donde ella no ha podido resolverla. Yo veo el vínculo donde aparentemente hay las personas que tienen que estar, o sea, la familia. Pero yo no veo que ella se sienta cercana al padre y veo que ella, es como que si le faltara ese apoyo, esa figura paternal. Es muy fuerte lo que está comentando porque creo que si me pueden corregir y ayudar a Arregui en realidad. Porque ya sus padres se separaron más o menos a esa dao, ¿no? Si me puedes ayudar, Garnica, Carmen Gloria. Es muy... Trae una confusión terrible y una necesidad muy grande porque el padre se incorpore mucho en la vida de ella. Muestra que ella muestra ser una persona muy fuerte a raíz de ese trauma que ella tiene. Porque lo que en realidad ella necesita es esa arcanía que no ha tenido con su papá. Bueno, claro, evidentemente cuando las relaciones de los adultos no funcionan y se provocan las separaciones, todos sabemos que la familia se divide, ¿verdad? Tengo entendido acá un periodo que su hermano vivió con el papá, ella no, entonces ahí puede haber algo de parte de lo que... Sí, porque habla de un abandono de padre, pero no un abandono donde... Pero no un abandono... Yo veo una necesidad de llamar mucho la atención de tenerla, de tenerlo a él muy cercano, porque aquí marca un periodo de soledad donde ella se siente sola. Que es muy natural, ¿no? Sí, que es natural. Claro, claro. Entonces muestra que ella ha tratado de, ¿cómo diría?, de llenar ese vacío con cosas materiales. Entonces muestra una energía que en realidad el dinero y la fama es una energía masculina. Entonces mueve ella una energía muy masculina por falta de esa energía masculina, de esa estabilidad que su padre tal vez ella siente que no le haya dado a la satisfacción de ella. Entonces ella mueve una energía muy masculina y dice que hay un desequilibrio emocional con ella donde ella aquí habla de que hay adicciones a diferentes cosas para tratar de llenar ese vacío. No quiere decir que eso es alcohol o drogas, quiere decir diferentes acciones que son adicciones. Hay mucho tipo de adicciones. Al trabajo. Sí, de todas maneras. Exacto. Sí, o sea, todos tenemos, incluso a utilizar los aparatos electrónicos. Sí, hay un montón de adicciones diferentes, claro. Claro. Pero es para llenar ese vacío. Deja ver, preguntemos. También podríamos preguntar si se va a quedar en Chile, si tiene proyecciones para irse a vivir al extranjero. ¿Dónde se ve su futuro? ¿Dónde se ve el futuro? Pamela, cuando te abramos el micrófono... Puedes comentar. Puedes comentar. Claro. Ahí, cuando te abran el micrófono, pregunta. Ahora puedo preguntar. Si estás cacareando de fondo, esto no resulta. Gracias, don Rafael. Ya, vamos. Quiero saber si va a tener un hijo con Alexis Sánchez. Adelante, estudio. ¿Se está riendo de mí o de qué, papá? De las dos cosas. Aquí dice que tiene miedo de embarazarse. ¡Uy! ¡No! Embarazo sí va a haber. Yo le hago un hijo a Alexis. Yo le hago un hijo. ¿Embarazo va a haber, Pamela? Embarazo va a haber. Yo pregunté que si va a estar embarazada. No sé de quién es el padre porque eso se ve de una manera diferente. Pero embarazo sí va a tener. No la veo muy contenta a raíz del embarazo, pero sí lo logra. Ahora, de su carrera, yo no veo que vaya a haber un cambio todavía al salir del país. Veo que definitivamente le viene una oferta donde la veo ella celebrando. Pero yo veo que es difícil de que ella se estabilice. Y habla de que ella es muy indecisa. A veces quiere una cosa, a veces quiere otra. Y hay una inestabilidad un poco pesada con ella. ¿Para cuándo sería más o menos plazo? Déjame ver la salud de ella, cerrándola en un tiempo. Todos queremos que se case con Alexis. ¿Sí? ¿Qué queremos en el amor? A salir de la pared. Muy bonita. Los dos muy buenos. Regálame el nombre de ella. Maite André Aguirre. O sea, sí, Aguirre Arregui. Perdón, Rodríguez Aguirre. Maite Andréa Rodríguez Aguirre. ¿Qué es eso, Carola? Quiero que se me interrumpen todo el rato y me hablan por la muela. No puedo. Ya. Maite Andréa Rodríguez Aguirre. ¡Arregui! Ay, no te hablaron. No, no te hablaron por la muela. Por Dios. Oye, me tupí, ya. Maite Andréa Rodríguez Arregui. Bien. Maite Andréa Rodríguez Arregui. Maite Andréa Rodríguez Arregui. Tres tristes tigres. Oye, se pasó. 25 de enero del año 89. Oye. Agarra a Aguirre. Se pasó. Pamela Díaz. Le hemos vuelto. Me encantaría saber cómo son esas cartas. Después te voy a preguntar por Pamela que cuándo va a ser el día que va a llegar a la hora. Pero más rato. Es piscis. Es piscis. Eso no tiene remedio. Ok. Si llegara a ver, no nos sirve. Claro. La vamos a cambiar de signo. ¿Y no la podemos cambiar de signo? ¿Es eso? Vamos a la quinto civil y la cambiamos de signo. No, ya no. Tenían que haber hablado con la madre antes. No, mi mamá quiso que te cambiara, pero no pude. Estamos un ratito para que se embarace. El primer hijo que ella va a tener es una niña y tendrá una cesárea al tenerla. Ah, sí. ¿Y fecha? Yo diría... ¿Fecha? Sale la energía el principio del año entrante, pero yo veo que ella es madre a finales de dos años. O sea, ¿se puede embarazar al principio del 2019 quizás? Sí. Sí, porque definitivamente sale y sale con la línea el año entrante. Ah, ¿y sigue con Alexis? Ah, déjame ver esa relación. Hay que desarmar todas las cartas con la pregunta. Debo leer. Ah, perdón. Porque el embarazo se ve en la salud de ella, no en la relación. Sí, recuerda que el embarazo es algo físico. Antes que usted me responda a esta tamaña pregunta acerca de la relación, si sigue, si no, si el hijo o la hija. Qué entretenido esto, ¿no? Nosotros nos vamos a separar brevemente. No más, tú hablaste de ella. Préstame el del día. Maite. Ay, Diana, que la amo, que voy a su programa ahora en el jueves. Ella, ella me escribió. ¿Qué te dijo? Y me dijo, pregúntale lo que yo te escribí por el WhatsApp. No. Y me autorizó a preguntarle. ¿Y por qué no ves? Hagamos algo. A la vuelta. A la vuelta, hacemos eso. Sí. Porque hay varias preguntas. No pienses en nadie, no va a dejar las cartas pensadas a nadie. Ya, ya. Cancélala. Ok. ¿Y por qué no ves el matinal de la tonca? Vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¿Por qué no ves el matinal de la tonca? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!